En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Y con justicia. Y José, Fenol y familiares difuntos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos a Dios nuestros pecados. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo, Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió, Así será tu descendencia. Abrán creyó al Señor y le contó como justicia. Después le dijo, Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor. Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra. Pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abrán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los pies. Descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abrán. En estos términos. A tu descendencia le daré esta tierra. Desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo mi corazón. Busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira tu siervo. Que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición. Su Dios, el vientre. Su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto. Cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra, se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sabéis que en la liturgia tenemos tres ciclos. Tres ciclos para que, de alguna manera, en tres años, podamos leer todo el Nuevo Testamento. Ciclo A, el evangelista Marcos, perdón, Mateo. Ciclo B, evangelista Marcos. Y ciclo C, el de ahora, evangelista Lucas. Y así, todas las cuaresmas, los siete domingos, los dos primeros siempre coinciden en la temática, los otros cinco no. Pero los dos primeros siempre. Primer domingo de cuaresma, las tentaciones, y segundo domingo de cuaresma, la transfiguración del Señor. La semana pasada, las tentaciones, según San Lucas, Jesús se fue al desierto, y después de cuarenta días sin comer ni beber, se le aparecía el demonio y empezó a tentarle. Y hoy, la transfiguración. Jesús se sube a un monte, con tres discípulos, y allí se transfigura. Pero fijaos, es muy importante este pasaje, porque la cuaresma es un camino. Es un camino hacia dónde? Hacia la Pascua. La cuaresma no tendría sentido si la Pascua no se celebra, porque la cuaresma es un tiempo de preparación, de preparación para la Pascua. Si no nos preparamos para la Pascua, la cuaresma no sirve para nada. Para nada. Y así, el paso de la vida terrena es un caminar. ¿Un caminar hacia dónde? Hacia el encuentro con nuestro Redentor. Hacia la Pascua definitiva. Por eso es importante este pasaje, el de la transfiguración. Porque los discípulos también están viviendo una cuaresma. Siete días después de esta subida, Jesús entra en Jerusalén. Es el Domingo de Ramos. Y unos días más tarde lo crucifican. Pero antes de que llegue ese momento de la crucifixión y de la entrada a Jerusalén, está este momento. Un momento que esos discípulos no lo llegaron a entender. suben hacia un monte llamado Tabor y de repente aparece Radiante, se transfigura. Y aparecen dos personas, Moisés y Elías. No son dos personas al azar. Porque son los dos personajes del Antiguo Testamento más relevantes. Moisés, la ley. Los diez mandamientos no los hemos inventado nosotros ni Jesús. Sino que se lo da a Moisés en un monte, en el monte Nebo. Aparecen a Moisés con las tablas de la ley. Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. El profeta más grande que hay es el profeta Elías. y ahí aparece la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la vida es un caminar y que dentro de ese caminar de esos sufrimientos diarios hay momentos de luces. Momentos de luces pasajeros. Pasajeros. No son eternos. Esos momentos de luces, alegría y felicidad, no son eternos. ¿Por qué? Porque son reflejos de el que vendrá. El momento de la transfiguración es como un rayo de sol de lo que vendrá con la resurrección del Señor. No hubieran entendido nada los discípulos de Jesús si se hubiera muerto en la cruz y este momento no hubiera estado antes. No hubieran entendido nada. Dentro de esos momentos difíciles que les tocó vivir a los discípulos, este momento les quedó grabado. Pues pidámosle al Señor que también nos ayude a vivir este momento de cuaresma, este momento de preparación para la Pascua y de preparación para encontrarnos con el Señor. Cuando la cuarema se centra en los cultos, la cuarema pierde totalmente el sentido porque la cuarema de alguna manera podría ser el envoltorio del bombón. Pero si solo se queda en el envoltorio, lo demás, si no aparece realmente el encuentro con el Señor y el encuentro con su madre, si no aparece ese momento importante, central, todo lo demás es paja que hoy está y mañana viene el viento o la invasión árabe y se lo lleva, y se lo lleva porque no sirve para nada si no hay un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestra luz y salvación. Por el Papa, por los obispos y por todos los ministros de la Iglesia, que siguiendo el ejemplo de Jesús, siempre vayan por el buen camino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales, para que a la Iglesia no le falten nunca sacerdotes que la sirvan y que den su vida por ella. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia Universal y por todos los cristianos que en estos tiempos tan difíciles no abandonen las enseñanzas de Jesús ni por miedo ni por vergüenza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes que trabajen siempre por el bien de los pueblos, por erradicar la pobreza y porque cesen las guerras. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros cofrades que con la ayuda de nuestro titular San Francisco de Paula sepan seguir el camino de la caridad y del bien. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los aquí presentes que bajo la protección de María Santísima de la Victoria podamos alcanzar el reino de los cielos y contemplar sus rostros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha las súplicas de tus hijos que buscan tu rostro y esperan gozar de tu dicha en el país de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. La colecta de hoy va para el seminario. Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino, signo de entrega y comunión fraterna que sean para todo el mundo, pan de vida y vino de salvación. Te ofrecemos, Señor, esta luz que representa tu propia vida en medio de nosotros e ilumina junto a tu Madre María Santísima de Victoria nuestro caminar de cristianos. Te ofrecemos, Señor, este donativo para sustento de nuestra parroquia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el resplandor de su luz para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra alabando tu gloria sin cesar. santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. bendito el que viene en nombre del Señor, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Tanto eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Roque, San Martín y San Patricio y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Bispo Jesús, al orden episcopal, a los prepíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Mariloli Meseguer Macía, Juan Rodel Lorenzo, Carmen Manresa Jiménez, Francisca Manresa Jiménez, Francisco Bañón Albert, Josefa Ruiz Velda, Paco Bañón Ruiz, Francisco Fenol Velda, Anita Macía Olmos, Isabel Mas Fenol, Manuel García Esteban, Teresa López Vivancos, Gregorio Cecilia Alonso, José Fenol y familiares difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre, eres espejo de la victoria, y por esto te invocamos al acercarnos a la Pascua. Enséñanos a saber esperar como esperaste tú, esperaste con ilusión y cariño el nacimiento de tu hijo, esperaste con dolor al pie de la cruz, y recibiste con alegría a Jesús resucitado. Tú, que sabes de dolores y alegrías, tú, que sabes de esperanzas cumplidas, enséñanos a esperar como una madre espera a su hijo, como el enfermo espera recuperar su salud, como esperan el pan los hambrientos, como esperan los pobres que se haga justicia, como todos esperamos la paz y la libertad. Madre, victoria, enséñanos a esperar y saber confiar y colaborar. Te damos gracias, Señor, porque al participar, porque al participar en estos gloriosos misterios, nos hace recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, inclinaos para recibir la bendición. Bendice continuamente a tus fieles, Señor, y haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu Unigénito que aspiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que él mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas tardes. Antes de comenzar con el solenne besamanos a nuestra Madre María Santísima de la Victoria, queremos tener un breve pero emotivo momento con las personas más importantes para nosotros durante este año. Ellos son los padrinos y madrinas de nuestra imagen. Ruego al señor presidente, a la señora tesorera y al señor secretario Víctor, María José y Alejandro que me acompañen en este presbiterio para proceder al reconocimiento de la madrina doña Josefina Bañón Ruiz. Doña Josefina, cuando usted pueda. Gracias. 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 La cofradía María Santísima de la Victoria a la Madrina de la Virgen, nuestra señora doña Josefina Bañón Ruiz. Hoy no han podido estar entre nosotros la madrina doña Concepción Cecilia López y los padrinos don Javier Vázquez Vegara y don Daniel Martínez Sánchez por distintas circunstancias y programas familiares. Pero ya le realizaremos nuestro homenaje en futuros acontecimientos. También queremos honrar hoy, en esta, nuestra iglesia firbertal, a nuestro socio de honor 2018-2019, que el día de la bendición, con nuestra imagen, por escasez de tiempo, no pudimos entregarle el reconocimiento de su cargo y aprovechamos en este motivo momento para ello. Él es don Enrique Ramón Jaiuelas. La cofradía María Santísima de la Victoria al cofrade de honor Enrique Ramón Cayuelas. Sin más, pasamos a besarle la mano a nuestra Madre María Santísima de la Victoria. La cofradía María Santísima de la Victoria de la Victoria a 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 Victoria a la Victoria a Victoria a Victoria a Victoria a la Victoria a 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 Gracias. 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 Gracias.